Soy yo Sé tanto bien Ayer Hacía apenas unas cuantas horas Yo tenía el temor de tantas cosas Querer vivir Solo para ti Soy yo Quiero ser tu amante en este ahora En tu vida grande Seré tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo Y estaré despierto hasta que llegues Que te estoy cariño Si tú quieres Tienes una cita Con mi amor ¿Qué puedo hacer Lo nuestro? Lo nuestro fue Más blanco De la nieve El beso aquel Más dulce También Palabras Palabras tristes Recuerdos Al pensar Al pensar Que me quisiste Y hoy conmigo Tú no estás Tú no estás Tienes una cita 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 Lo sé Lo sé Lo sé Mi amor Que igual que yo Estás muy triste Y como soñor Nuestro romance Y se quedó conmigo todo este cariño que no pude darte Lástima de amor, que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío, de verdad, qué lástima Te fuiste sin saber que mi silencio era de amor No pude hablar, quise gritar Decirte que callar no puedo más Dime cómo llegar a ti Cómo hacer y temer que tú eres todo para mí Dime qué es lo que puedo hacer Con este amor que ya no puedo esconder Cómo hacer y temer que tú eres todo para mí Así te quiero yo y como siempre Lo supe desde ayer que serías mi presente Así te quiero yo y de tanto quererte Me da miedo perderte Grita a mí Grita a mi corazón Un sueño de mi corazón Un sueño de mi corazón No pude te mamm dropdown Un sueño de mi corazón No pude estar Mi corazón Este amor